Y este es tu marzo, escoger quien pasa a la gran final del Open Talent Show el próximo domingo por 10 mil dólares. Será la participante número uno, Damaris Rodríguez. O lo será Arelis Mojica, la número dos. Entra ahora y bota por tu favorita en TelemundoPR.com. Por aquí. Con canas blancas y patitas negras. Ronnie lleva collar rojo de huellitas con tag name colgando con su nombre y el número de teléfono. Ronnie lo vieron en la luz del ramal 8 en la avenida Campo Rica en dirección a la urbanización Country Club. Pero no sabían si era él. Así que tómele foto al número que está en pantalla, el 787-513-2284. Y si sabe alguna información de dónde está Ronnie, si lo ha visto, si tiene alguien que lo ha visto. Comuníquese con María al 787-513-2284. También se puede comunicar con María vía email onilmaria66.gmail.com. Así que este es el caso de Ronnie. Así que por favor, si ven a Ronnie, por favor comuníquese al número que está en pantalla. Y ayúdennos a resolver este caso para esta familia que tanto lo está sufriendo. Esto es Puerto Rico, Ana. Vamos por una pausa y venimos con él. Venimos pronto. Venimos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!